Como les decía, mi nombre es José Palazox, yo soy nacido en un pueblo muy bonito del Estado de México, que se llama Aculco, un pueblo con mucha tradición, mucha historia. Hago mis primeros estudios en Aculco, posteriormente en la escuela secundaria en la ciudad de Toluca, la preparatoria también en la ciudad de Toluca, ahí me integré al contingente deportivo universitario de la universidad, sobre todo en el área de equitación, hacíamos lo que es la disciplina ecuestre de saltos de obstáculos, y también hacíamos acrobacia ecuestre. De ahí me vine a la ciudad de Zacatecas a cursar la carrera de médico veterinario zootecnista en la Facultad de Medicina y Veterinario Zootecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de 1977 a 1982. cursé algunas materias de diplomado y inicié mi carrera profesional como director de producción en un establo en el municipio de Jerez, Zacatecas. Posteriormente empecé a trabajar con ganado de engorda, en corrales y en ranchos, dando la asistencia técnica de inseminación artificial, palpación, la cuestión sanitaria. Más adelante me dediqué a la compra de ganado un tiempo, pero pues volví a la profesión en las áreas de sanidad animal, la detección de pruebas de tuberculosis y brucelosis. En algún tiempo construí biodigestores cuando el protocolo de Kioto para la captura del metano a la atmósfera. Y durante varios años también fui promotor de seguros agropecuarios. Ahí me tocó participar con otros médicos y diseñamos muchos de los programas de aseguramiento que actualmente existen, como es el catastrófico pecuario, el catastrófico en animales en confinamiento, etc. A los de alta mortalidad y regresé a los sanitarios. De ahí sigo asesorando a varios establos, a varios productores de ganado de carne y empecé a incorporarme al trabajo gremial cuando en el Colegio de Zacatecas el crimen organizado asesina a nuestro presidente, el Colegio queda a la deriva. Lo tomé yo, volvimos a encauzarnos, de ahí me involucré como secretario de la federación. Después fui vicepresidente en la federación y actualmente soy el presidente. En la federación tenemos unos estatutos en donde no se elige presidente en el momento de hacer elecciones. Siempre elegimos un año secretario y tesorero y al año siguiente elegimos vicepresidente. El vicepresidente tiene un actuar de dos años como vicepresidente y al final cuando se elige un nuevo vicepresidente, ese vicepresidente asume el cargo de presidente. Tan es así que nosotros tenemos toda la vida gremial en donde no ha habido periodos en donde se perpetúa alguno de los dirigentes en la dirigencia, valga la redundancia. De esta forma, quienes están involucrados dentro del consejo directivo van tomando su lugar y por prelación se llega a ser presidente. Me han antecedido 22 presidentes de federación de los que tenemos una memoria real. Sabemos de algunos que estuvieron en algunos periodos, sin embargo, no existe la información fidedigna correspondiente. De tal forma que actualmente tenemos una sala de expresidentes en donde tenemos las fotografías de esos 22 personajes que me antecedieron. El caso del COVID-19 nos ha obligado a buscar oportunidades en esta etapa de retos. Nosotros, si bien tenemos un sistema de pago de una membresía de nuestros 58 socios, pues es muy chica y no alcanzaría para la gama de actividades que llevamos a cabo. Entonces siempre pensamos tener algún trabajo específico, sea con el gobierno federal o con alguna otra institución, de tal forma que hacemos proyectos y hacemos capacitación. Dentro de la capacitación, pues el gobierno federal, a través del SENACICA, ha ido desmantelando un poco la planta de elementos o de personas que constituían lo que era la Secretaría de Agricultura, SENACICA mismo, y cada vez tienen menos personal. Sin embargo, sigue habiendo un universo muy grande de situaciones a cubrir. Llames en puertos, en fronteras, en puntos de verificación, puntos de inspección, en los rastros, en las plantas TIF, etc. Entonces, desde hace aproximadamente unos 25 años, se hizo un convenio con la federación en donde la Secretaría de Agricultura le cede o le concesiona a ciertos médicos veterinarios una coadyuvancia, en donde pueden hacer actividades que antes eran de uso exclusivo oficial. Para obtener esto, tienen que tener un curso previo y autorizarse en un área que no se estudie en la escuela, pero que es afín. Por eso, aparte de ser médico veterinario, hay que autorizarse en esa área. Entonces, la federación ha tomado la tarea de dar esa capacitación a los médicos veterinarios, de enseñarles cuál es la parte legal que deben de conocer de la Ley Federal de Salud Animal, del reglamento de metrología, de todas las áreas que competen a esa área. Y los capacita para que ellos puedan presentar un examen ante el Senacica y obtener una autorización para el ejercicio de dos años en esa área. Todos estos cursos eran presenciales. ¿Qué sucede con el COVID-19? Pues resulta que ya no pudimos hacer los cursos presenciales y de repente, pues, nos sentimos atados de manos y pies. Sin embargo, el gran equipo de trabajo que tiene la federación se puso a desarrollarlos para hacerlos virtuales. Entonces, hacemos uso de dos herramientas. La federación tiene una plataforma electrónica en donde una vez que solicitamos a Senacica nos valide un curso en determinada área, Senacica nos revisa todo el material que se va a dar, la convocatoria, el póster, todo, y nos dice adelante. Se publica y los médicos se pueden inscribir a través de una página, subir todos los documentos que se requieren como requisitos. Y una vez que hacen eso y el pago correspondiente, se les da acceso a la plataforma mediante un código y un password. En ese momento ellos tienen la oportunidad de ir revisando los módulos que tenemos. La Ley Federal de Salud Animal tiene más de 170 páginas, lo cual es una locura poner que estudiar eso porque es una pequeña parte de todo lo que se necesita. Entonces, nosotros ya hemos extraído de la Ley Federal de Salud Animal lo que corresponde al área en la que se quieren capacitar. Entonces, únicamente les ponemos lo que a ellos compete. Igual del reglamento y así de cada uno de los temas. Rabia, por ejemplo, en rumiantes, rabia, tuberculosis, brucelosis, y garrapata. Entonces, en el primer módulo se les va dando todo y se le hace una auto-evaluación para que él vea qué tanto comprendió de lo que se le dio. Una vez que termina todos esos módulos se le hace una evaluación final para que él vea hasta qué grado más o menos está medio capacitado. Y entonces pasamos a la siguiente fase que es un curso a distancia a través de una plataforma Good to Metting. Pero en ella puede interactuar con el capacitador. Y ahí saca todas sus dudas, se les explica pues los puntos finos de cada cosa y posterior a esto presenta el examen general y debe de aprobarlo para que le demos una constancia de capacitación la cual él requiere para complementarla a los requisitos para hacerlo antes en la SICA. Nos tuvimos que elaborar y hacer la transferencia de los cursos tradicionales presenciales a los cursos que actualmente son virtuales. fue un gran reto sin embargo ya lo estamos haciendo ya llevamos seis cursos están en curso están corriendo para no decir de cursos en curso están corriendo actualmente otros cuatro y bueno esa es una de las cosas que también hemos hecho. Por otro lado se siguió dando la asistencia técnica el acompañamiento técnico a los beneficiarios del programa que ganó la palabra sin embargo el el proyecto el convenio terminó el día 31 de enero el 31 de diciembre perdón se siguieron dando aún algunas asesorías y en algunos lados todavía de repente se apoyan en los muchachos que salen al campo sin embargo ese proyecto ahorita terminó tenemos otro en donde los médicos veterinarios que trabajan en rastros actualmente están con un organismo internacional que es el OIRSA pero este por necesidad de de la legislación se necesita acceder con una con un ente nacional y posiblemente nosotros seamos quienes llevemos esas actividades ahora en general esta es una de las muchas actividades que se realizan en la federación también tomamos el la dentro de mi proyecto el crear la el bueno estamos dando cursos como vio por la formación de peritos pues queremos crear la comisión de competencia médica veterinaria así como la CONAMED pero en veterinaria pues para dirimir todos los problemas que llegan a tener los médicos veterinarios y que la mayoría de las veces no son culpa de ellos sin embargo debe de haber un actuar legal para determinar si es culpable o no cosa que en la actualidad pues no sucede dar las capacitaciones en otros temas hacer otros diplomados tenemos les digo el de peritos tenemos otros de medicina veterinaria en las diferentes especies pero seguimos con la capacitación y con la aglutinación gremial seguimos en los mismos puestos en los mismos sitios en donde colabora la federación este próximo viernes tenemos reunión con la comisión consultiva en zagarpa también con la perdón con la SADER ya no en zagarpa con la secretaria de educación pública en profesiones y seguimos trabajando con la o 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 Gracias por ver el video.